Mi nombre es Julia, soy estudiante del Profesorado de Primaria en el Normal 1 y estudiante del Profesorado de Biología en el Joaquín Nuevo Sález. Las dos instituciones cuentan con consejos directivos y con centros de estudiantes y agrupaciones varias. Además de trabajar y cursar dos carreras, se me ocurrió que era muy importante participar activamente del Centro de Estudiantes de las dos instituciones y del Centro de Estudiantes de las dos instituciones. Porque siempre tuve un problema con la educación, como fue planteada en estos términos, que es que las cuatro paredes me encierran, me aburren y me quiero ir. Y la mejor forma que encontré de apropiarme de los distintos establecimientos educativos por los que pasé fue militando y fue construyendo y fue haciéndome parte de la política educativa que es mi institución llevada adelante. Institucionalmente o desde los propios espacios que por suerte tenemos los estudiantes y que espero que sigamos construyendo en un espacio, desde el lugar de estudiantes y desde el lugar de docentes. Bueno, un poco la experiencia que yo quería traer acá, la menciona de gente que me imprimió un poco, tiene que ver con los últimos dos años y con cómo el movimiento estudiantil estuvo atravesado a distintas decisiones en función de la política educativa. La primera herramienta cuando analizábamos los dos últimos años de gobierno fue, yo acá escuchaba a la compañera hablar de la Ley de Educación Nacional, y nosotros defendemos mucho a nuestros profesorados de la Ley de Educación Nacional porque puede generar un sistema educativo nacional, federal. Entonces, a nosotros nos parece muy importante ese sistema educativo porque tenemos que es la herramienta de una educación como derecho y inclusión, una educación inclusiva. El primer boletín oficial que anuncia este gobierno desconoce la Ley de Educación Nacional y habla de la Ley de Educación Federal. La segunda acción más importante de estos últimos dos años fue un recorte presupuestario que hace dos años atrás el presupuesto de inversión educativa estaba más arriba del 6% del PBI, lo que dicta la Ley de Educación Nacional y la Ley de Educación Nacional es que tiene que ser por al menos el 6% del PBI, hoy está por debajo del 4%, lo cual, esto fue muy movilizante incluso para las universidades, seguramente compartimos las cases durante todos estos meses y sobre todo en los últimos tiempos. Después, lo que nosotros sufrimos muchísimo y nos hizo discutir mucho hasta en los procesos de receso de verano fue cuando se empezó a candelar el Instituto Nacional de Formación Docente, un instituto que crea la Ley de Educación Nacional para poder generar políticas públicas específicas de la formación docente y de trabajo en función de los higienes curriculares. Yo recién escuchaba hablar de magisterio, yo nunca hice magisterio, yo hago el profesorado de enseñanza primaria y tiene que ver con la profesionalización de la carrera docente, algo que es muy importante para quienes decidimos meternos en esa carrera porque yo no me he subminguneada, como bueno, son dos añitos que existe después del secundario y ya está, no es nada, es una carrera, es un profesorado de educación primaria, no es un ministerio y no somos buenas profesiones, somos profesores como para dar un dato de color, se va a empezar de otra forma, nuestra carrera de este momento. Cuando Martina desde el 2015, a principios de 2016, empieza a despedir a la gente que trabajaba y que trabajaba en programas, no solo con los docentes, las futuras docentes, perdón, no solo con los docentes, con los docentes de la formación docente, sino también que generaba un montón de programas para los estudiantes de la formación docente y vinculaba distintas instituciones educativas de la capital federal, del pueblo urbano, a nivel nacional, se han encargado de hacer hasta un congreso de formación docente a nivel nacional para quienes estábamos estudiando esas carreras. Nosotros terminamos por eso y después se vino el desmateramiento de nuestra escuela, que también contaba acá la compañera, algo importantísimo para la profesionalización docente después de terminar la carrera, y sobre todo para esa formación permanente. Como muchos nos quejamos de que los profes y las profes oigan saben usar el celular, la computadora, esto, lo otro, no saben la historia más reciente de nuestro país, no sé, todas esas cosas, eso, un circuito de formación permanente o continua, en realidad, para nosotros era muy importante porque implica nuestro futuro cuando seamos docentes y mientras estamos en nuestra formación, cómo nos vinculamos con nosotros. Y el último y más reciente es el desmateramiento del programa Conestar Igualdad. Un programa que para nosotros es muy importante, súper importante, porque no existe adolescente que hoy no tenga un celular o una computadora que no sepa mucho más que todos nosotros cómo se manejan esas cosas. Entonces, que tengan acceso y podamos trabajar en el espacio óbligo y podamos enseñar a usar y a desarrollar esas herramientas en función de un conocimiento y una educación emancipadora, para nosotros es muy importante. Hace poco, gente que trabaja en este programa me comentaba que ya no se van a entregar más computadoras y que, bueno, en el programa solamente van a quedar dos técnicos para resolver las problemáticas en función de cómo va a ser tiempo y, bueno, como yo tengo una computadora en secundario que ya no sirve de trabajo porque tenía en secundario hace como cinco años y obviamente está desactualizada y ya no sirve. Eso le va a pasar a todas las netbooks que son más de cuatro millones de netbooks que se repartieron en nuestro país para navegar de servicio. Y van a dejar de ser parte del programa educativo de nuestro país. Y este año, en particular, como movimiento estudiantil, empezamos el año movidito, ¿no? Porque ahí creo que nos encontramos todos y todas en las calles defendiendo un derecho que se les pone a los docentes que tiene que ver con la Maritaria Nacional Docente, algo que nos atravesó muchísimo a quienes estudiamos en el Instituto de Información Docente, porque es nuestro futuro laboral y son los derechos que nos están sacando antes de que seamos docentes. Bueno, es medio traumático. Otra de las cosas que vimos y que sufrimos fue cómo se desprestigió al sindicalismo, porque la mano de eso también tiene el desprestigio a quienes militamos efectivamente nosotros estudiantes, a quienes construimos esas herramientas de genialidad. y no es lo mismo pasar por un curso si vos tenés a los premios fuertes y consolidados, o sea, si vos pasás por un curso te dicen en valor laboral, ¿no? Bien. Y lo último y lo que más bronca, porque no existe otra palabra para este novio, pues los voluntariados docentes. Esto, y todas estas cosas, son muy problemáticas para la formación docente, porque si el Estado, el gobierno, está a cargo del Estado en este momento, autoriza y habilita y le parece bien que cualquier persona que haya transitado con la escuela secundaria, o por cualquier carrera superior que no es formación docente, pueda dar clases y pueda ser formadora y constructora de la educación de nuestros niños, niñas y adolescentes, estamos en un problema muy grande. Y sobre todo, ¿quién va a elegir la carrera docente? Ya somos bastante pocos quienes elegimos la carrera docente, en su mayoría son todas mujeres, así que celebro este panel yo entre todas mujeres. Pero, ¿quién va a elegir la carrera docente si trabajamos por todas estas problemáticas? Si hay un futuro incierto para los docentes y las docentes. Esto fue gran parte de lo que ocupó nuestra agenda extracurricular y en particular quiero hablar de cuatro programas que se están llevando a cabo, algunos se están implementando justo ahora, que formaron parte, a veces, hasta de nuestro espacio de clases o mismo de jornadas entre estudiantes, docentes, adentro de los dos institutos. Es con el operativo aprender, el operativo enseñar, el plan maestro y la escuela secundaria del futuro. Voy a empezar con el plan maestro porque es el que más me preocupa, porque es un proyecto de ley, no es un programa educativo, es un proyecto de ley con lo cual desde ningún lado está consultado con los estudiantes y los docentes y las familias y la comunidad educativa porque se va a trabajar en el Senado, lo cual no formamos parte de las comunidades educativas de la construcción de este proyecto educativo. Y además vulnera derechos muy importantes que tienen que ver con el estatuto del docente, por ejemplo. Los operativos de enseñar y aprender son operativos que son para hacer evaluaciones, evaluaciones completamente estanalizadas, que evalúan las funciones de contenidos específicos y que no miden un recorrido. Y el objetivo de aprender es para estudiantes de primaria y de media que le enseñan que ahora el 13 de noviembre se va a tomar en todos los institutos de formación docente, es para evaluar si las docentes que ya atravesamos toda nuestra carrera y estamos habilitados o no para dar clases. Lo cual, perdón la expresión, pero digamos a la primera, los cuatro años que hice de carrera. Si me van a evaluar un agente externo que no vivió mi proceso pedagógico o mi proceso de castigo, no, 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 no. Y la escuela de secundaria del futuro solo se aplicaría en Capital Federal en el principio y lo que más nos llamó la atención es que si no fuese poder el movimiento antisecundario, la comunidad de castigo del país no hubiese hablado sobre esta temática. Y hubiese pasado ¿no? Y lo que más nos hizo de abajo así fue ¿cuál es el rol del docente en esta escuela del futuro? O la escuela que queremos como también nombre del programa después de enterarse que había otra escuela del futuro o algo así. Se habla de que se quieren quitar las clases magistrales y que quieren que haya un trabajo autónomo a los estudiantes. pero el docente va a ocupar solo el 30% de esa clase en la cual va a introducir temas facilitar el conocimiento y va a servir de guía y articulador de conceptos. Eso dice el PowerPoint que es el documento oficial del gobierno de la ciudad de Buenos Aires con que este clase va a implementar. Después les paso a todos si quieren porque tuvimos algunos problemas que pueden alcanzar esto también. Habla de docente como facilitador y habla del 70% de la tarea educativa va a ser autonomía por parte del estudiante y habla de planes personales de metas y estrategias personalizadas y de un enfoque por capacidades del alumno. No sabemos capacidades de qué capacidades de qué mide. Yo estoy estudiando para construir conocimiento dentro de una obra entendiendo que el desarrollo de aprender y enseñar es colectivo y que el conocimiento se construya. Se construye yo no facilito ningún conocimiento no soy transmisora de ningún conocimiento y siento que volvemos 100 años atrás y que las discusiones de las que hablaba la compañera obviamente no están saldadas y esto se puede pasar y nadie le va a hacer frente y después y con esto termino tiene que ver con el 50% del último año va a cumplir los 10 mantenidos a trabajar expresos ¿sí? Esto circuló mucho y pongan temas como que incluso ha hecho de las obras que somos las futuras docentes generó una polémica de si la escuela formaba o no para el trabajo. Yo no creo que la escuela tenga que formar para el trabajo. Yo creo que la escuela tiene que estar formada de ser crítico porque tiene que tener una matriz exclusiva emancipadora sobre todo y creo que ese es el rol de la escuela no que tiene que formar para que los chicos vayan a trabajar en una empresa y ahí es donde vamos a tener grandes discusiones y nos esperan grandes discusiones a quien quiera dedicarse a la educación o tenga hijos y quiera mandar a su hijo a la escuela por ejemplo. y después las aulas digitalizadas nos traban una aula que tenía computadoras y un pizarrón de pantalla y cosas que yo no tengo idea cómo se manejan y lo que nosotros nos preguntamos como estudiantes es decir si no reconocen un 30% de la humanitaria docente ¿quién nos va a materializar todo lo que se necesita para todos estos proyectos hermosos? ¿qué nos va a pagar? y nosotros sabemos cuáles son las cosas quienes quieran que estén las empresas a dar capacitaciones a docentes y que la educación sea garantizada o sea que ya el Estado no sea el interventor o el regulador de la escuela que no sea garantía del derecho sino que sean las empresas las que decidan cómo va a ser nuestra educación y cómo se van a educar nuestras niñas niñas y adolescentes y cuál va a ser la sociedad del futuro y eso es lo que nosotros como estudiantes de formación docente creemos que es lo que hoy se tiene que discutir en toda la sociedad muchas gracias y eso es lo que nos va a dar en la sociedad y eso es lo que nos va a dar en la sociedad y eso es lo que nos va a dar Gracias por ver el video.